Antes de irnos a hablar de Francia, porque lo de Francia es un auténtico escándalo con mayúsculas, quiero que me comente el señor Dalmão, muy rápido, la siguiente noticia. Dice, así es la herencia universal de Yolanda Díaz, los 20.000 euros se dan a los 23 años, el destino está tutelado y se pagará con los impuestos de los ricos. Bueno, más bien, no es que se pague con los impuestos de los ricos, y dirán que se lo han quitado los ricos, porque es que al final ustedes pagan más impuestos en proporción que los ricos y siempre nos vienen con el cuento de los ricos. ¿Qué opina usted que esta señora nos saque primero 20.000 euros y luego se los pague a unos niños para intentar comprar el voto? Pues yo estoy muy de acuerdo con Yolanda, además lo voy a decir así muy claramente, porque lo van a pagar los ricos y los ricos son los que cobran más de 100.000 euros que son los políticos de la izquierda, porque los demás no somos ningunos ricos, los demás no llegamos ni siquiera a ese salario. No, pero que no lo van a pagar los ricos, porque lo vamos a pagar todos los ricos, los pobres y los medianos. Los ricos son todos aquellos políticos que se pueden comprar chales y pagarlos en 3-4 años, y todos los que pueden tener... O sea, que usted está de acuerdo, señor... No, no, no estoy de acuerdo. A mí es que 20.000 pocos me parecen. A ver, yo como me autopercibo como una persona de 18 y si ella decide a las 24 horas cambiarlo a ser una persona de 23, yo me autopercibo automáticamente como una persona de 23, además del género que sea necesario para cobrarlo. Sí, pansexual, no binario, fluido. Pues ahí lo tenemos, amigos.